Bendiciones a ustedes. Soy Padre Escobita y me gustaría hacerles una invitación para hacer el curso de Consejo de Jesucristo por María María. Voy a dar este curso en la peruca de San Juan Batista en Baldwin Park y voy a dar cinco pláticas cada sábado empezando el 2 de octubre, empezamos a las 6 con el rosario, 6 pm, luego vamos a realizar la santa misa a las 6 y media y después de la santa misa yo voy a impartir una plática sobre nuestra devoción a María, este va a ser el 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre, el mes de octubre es el mes dedicado a María, el mes del santo rosario y nosotros vamos a terminar el curso con la consagración de María el 1 de noviembre va a ser el lunes con la misa especial a las 6 y media y es el día, es el día de todos los santos. Precios hermanos yo les invito para descubrir les invito a ustedes a ir a la peruca de San Juan Batista en Baldwin Park el 2 de octubre, 9, 16, 23 y 30 de octubre, dos de sábados. Empezamos con la santa rosario de las 6, misa a las 6 y media y voy a dar una plática sobre la santísima verga María. Invito a ustedes a venir y ustedes pueden invitar a sus amigos. La bendición de Dios todo poderoso Padre y con el Espíritu Santo descende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.